Este tema es algo muy importante también de expresarlo y también este, que los tipos de violencia también se den a notar porque muchas veces nosotros solo conocemos uno que es el que más se ha visualizado, que es la violencia física. Pero pues no solo existe esta, existe la económica, la verbal, psicológica, existen muchísimos tipos de violencia que casi no conocemos y no se han dado como a notar, pero pues es importante que estos se den a notar porque nosotros si no sabemos que es violencia, obviamente no vamos a decir, ay, es que me están haciendo daño, voy a pedir ayuda. Y también porque muchas veces esto se normaliza porque desde antes existe esto del machismo y se ha normalizado de generación en generación que la mujer pues es para estar en casa, es para servirle al hombre. Cuando realmente no es así, las mujeres y los hombres tenemos o deberíamos de tener las mismas oportunidades de trabajo, de vida, de deportes incluso. Y también este, la verdad, muchas veces las mujeres sufrimos dentro de casa, fuera de casa, incluso en las escuelas hemos pues se saben de casos de alumnas que sufren por parte de pues violencia que sufrieron de sus maestros hombres que las hacen, este, las humillan incluso ahí mismo en sus, en sus clases por ser mujeres. Me gusta mucho jugar fútbol y entonces cuando a veces aquí en sus clases quiero jugar hay algunos niños que me dicen, no, es que tú no, tú no, porque nos vas a hacer perder, porque no corres bien o ni sabes jugar y pues a mí, pues yo me siento muy triste porque me discriminan por el simple hecho, el simple hecho de ser niña. Y a lo mejor no saben, a lo mejor yo sí sé o a lo mejor ya se ganan por mí.